¿Conoces a esta persona? No. Déjate lo presento. Bernard Madoff fue un financiero estadounidense y expresidente de Nasdaq, quien se convirtió en el arquitecto de uno de los esquemas de fraude financiero más grandes de la historia. En diciembre de 2008, Madoff confesó haber operado una estafa tipo esquema Ponzi durante décadas, defraudando a inversores de miles de millones de dólares. En lugar de invertir el dinero de sus clientes como prometía, utilizaba los fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, manteniendo una fachada de rentabilidad constante. Este esquema colapsó durante la crisis financiera de 2008, y Madoff fue arrestado. Fue condenado a 150 años de prisión en 2009 por su papel en el fraude, que afectó a numerosas instituciones financieras y personas de alto perfil, causando un gran impacto en el mundo de las inversiones y la regulación financiera.